hola compañeros voy a hacer una base para una esfera esta la compré ayer bueno ya acaba de usar acá lo que vamos a hacer es calcular más o menos el centro ya que lo colocamos en el centro estas se utilizan para hacer los agujeros de las puertas y lo voy a dejar hasta acá, bueno ahora con esta de uno y un cuarto de pulgadas o con la que tenga mano en el centro sin moverlo y esta es de cierta octavo y ahora a continuación voy a cortar exactamente lo mismo que está acá en esta parte con cualquier cosilla yo tengo esta para cortar después de tenerla así y ahora con la ayuda de una cuchilla vamos golpeando despacito y ahora con la ayuda de una cuchilla y vamos emparejando que nos quede bien bonito aquí y ahora con una lija bastante gruesa vamos a ponerla acá y solamente mi máquina no sirve para pulir piedras también sirve para pulir lo que es madera y ahora con la ayuda de una cuchilla bueno ahí se está yendo hackeando la pieza y esta va a ser la base para esta esfera ahora en esta parte lo que hice fue que le metí un tornillo y acá quedó un poco ya afuera pero no importa ahí se acomoda y ahora con la lija la brusca lo que vamos a hacer con un tipo de torno y revisamos que vaya quedando bien aquí se ve bastante bien y en esta parte también solamente agralo acá teniendo cuidado sin hacer la sección solamente pegadito bueno ahí se va viendo el producto y ahora para lijar esta parte voy a utilizar esta punta voy a ponerla acá y despacio voy a hacerle unos golpecillos bueno aquí ya lo puse ahí se puede ver la punta del taladro es un taladro y después acá otra vez con la misma lija con mucho cuidado bueno ahí se va quedando el acabado después de hacer esto aquí ya que nos quede bien perfecto lo hacemos con lija más fina y después se le puede echar un poquito de sellador o alguna cosa que tenga por ahí para curarlo o lo pueden dejar así en natural bueno acá está el trabajo final una base para una esfera también se puede hacer para lo que es una de colección nada más dejar la parte de arriba plana y si les gustó el video denle like y suscríbanse al canal si no están suscritos muchas gracias y suscríbanse al canal